La Rumba Nueva Pago Mix Pago Mix La Rumba Nueva La Rumba Nueva La Rumba Nueva Gracias, saludando, por supuesto, a nuestros amigos de sonido, a la raza, por supuesto, a nuestros amigos de sonido, dale a conocer a la gente que nos acompaña, vamos a bailar la música del señor Albino Esquivel Señoras y señores, vamos a bailar último tema de la noche, ya nos vamos, muchas gracias Mi grupo Son de Puebla Ya nos vamos, muchas gracias La Colonia Sosigüe Oye, oye Oye, oye Sonido Super Zombie Toda la gente del Estado de México Vamos a bailar Chulo tema Esta noche para El famoso Mapo Para Georgina Para mi compadre Super Zombie La Cumbia del Sol La Cumbia del Sol Y así nos despedimos Muchas gracias A mí me gusta bailar Ajá La Negra Y es sabroso Que tenga plata para Toda la familia Sanabria Saquería La Antigua Fragua El sonido Vago Mix De Naucalpa Hoy a Podemos En esta noche de carnaval Sobre la luna caricia Ya todos llevan su tema Ya con todos van a querer bailar Hoy todos van a querer bailar El grupo son de Puebla Vamos a bailar Hoy todos van a querer gozar Chulo tema El sonido Cannabis Toda la gente de la colonia Quema allá Ven aquí Quema allá Quema allá Ven aquí Pa' bailar Sonido La Raza DJ Paloma Y todos los niños del sabor Oye ese peánico Escúchalo Son de Puebla Son de Puebla El sabor Ya nos vamos Muchas gracias Toda la familia Seda El sonido Galactus Nuestros compadres El sonido Alfa Estéreo Y el sonido Fulanito Para mí Eres lo más bello del amor Y con eso nos vamos Y esplaciendo La electrocumbia Toda la gente de la colonia Con sus superlamas Adentro 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 Porque afuera hace frío Todo el sonido Alfa Estéreo El sonido Alfa Estéreo El sonido Alfa Estéreo El sonido Alfa Estéreo Todo el sonido Alfa Estéreo Todo el sonido Alfa Estéreo Todo el sonido Alfa Estéreo El Chimuelo Esa para Esa para la madre Y para toda la banda Toda la banda Zampita y Chopanapa Pocos pero locos Siempre rifando Gracias ¡Sale! Último tema Ya nos vamos Gracias Dios los bendiga Dios los cuide El camino a casa Muchas gracias Saludos para El celular apagado El celular apagado Amor 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 Amor